Bueno, gente de YouTube, ya estamos grabando un nuevo video. Allá tengo una trampera, en ese palo ahí. Y allá tengo, pará. Allá, vamos a ver, hasta que no lo veo. Bueno, por ahí tengo la otra, creo que no se puede. Tengo que levantar el mato acá. Ahí. Ahí tengo la otra. Vamos a ver si se caza algo hoy. Bueno, ahí bajaron dos pichones, jilguero. Ahí está la trampera, bueno, y ahí, apenita se ve. Ahí dos, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vino acá al campo. Acá nomás, porque allá no tenía mucha sombra. Un pichoncito del amarillo, ese que cantaba. Ahí lo teníamos.